Aquí podemos ver desde la ventana del estudio donde yo filmo normalmente Los árboles como se están torciendo bajo el viento Como ustedes pueden ver allá atrás un árbol alcanza a lo menos unos 20 grados de inclinación Propio para el tema que estamos viendo ahora De como el torque del viento, o sea la fuerza genera torque sobre el tronco y el árbol se va a doblar Veamos ahora como el viento por ejemplo que acabamos de ver actúa sobre el árbol O la propia gravedad Si yo en este minuto tengo que el árbol está en una posición totalmente vertical El peso del árbol no hace absolutamente nada más que sencillamente cargar sobre la misma fibra hacia abajo No tengo ningún tipo de torque Sin embargo, si es que el viento por ejemplo hace que este árbol se incline Lo vamos a dibujar estilizado en esta forma Aun cuando el por la fibra hace una curva Tenemos una situación un poco distinta Si yo ahora asumo de que este es un ángulo delta teta Delta teta porque es un ángulo muy pequeñito Y la fuerza podemos considerar que está actuando sobre el centro de masa Esto básicamente significaría que esto acá es z centro de masa Y la fuerza sería mg Lo que nos interesa ahora es saber cuál es el torque que genera Porque el torque es lo que yo voy a tener que resistir a través de la raíz Para ello lo que tengo que hacer es que esta fuerza de acá la tengo que descomponer en sus dos componentes Yo voy a trazar una línea en esta dirección Perpendicular a lo que es el tronco Y otra paralela a esta también acá Pero pasando por la punta del vector Y voy a dibujar la línea paralela a esta de acá Pasando por la punta del vector Esta es la forma como uno construye las componentes del vector Así que yo tengo Y aquí tengo una componente Y la otra componente a lo largo de esta dirección A mí me interesa esa componente Porque esa es la componente perpendicular que me va a generar el torque Así que la gran pregunta es ¿Cuánto es esto? Si yo supiera el ángulo aquí Entonces sencillamente como esto es la hipotenusa Y esto es el cateto opuesto Estos dos son iguales Yo puedo directamente calcularlo Pero eso no es difícil Porque si ustedes miran Yo tengo esta línea Paralela con esta Y esta línea que cruza Así que el ángulo que tengo acá Voy a dibujarlo aparte para que se vea más claro Yo tengo esta situación Y yo conozco este ángulo Este ángulo es igual a este ángulo de acá Estos dos son iguales Y si esos dos son iguales Esto significa que este tiene que ser igual a este O sea que esto es delta theta Y si eso es delta theta Lo que aquí tenemos Es que es mg Esto es mg Esto es mg Por El seno de este ángulo Y como el ángulo es muy pequeñito El delta theta Es mucho menor que un radian El seno delta theta Va a ser aproximadamente delta theta Entonces Lo que aquí tenemos Es que el torque Va a ser El brazo Z Cm Por la fuerza Perpendicular Que es esta de acá arriba mg Seno de theta Delta theta Pero como el ángulo es muy pequeño Yo esto lo puedo escribir también como Z Cm mg Variación del ángulo Siempre y cuando el ángulo esté en radiante Si yo tengo esta situación Ahora puedo usar mis ecuaciones que ya teníamos antes El z Cm Era la constante Cm H cuartos Y la masa Era igual al Cm H por R cuadrado Si yo ahora reemplazo estas cosas Estas variables El torque total que estoy generando Es Reemplazo este acá Un cuarto Ccm Ubicado por el cm El h Queda al cuadrado Porque aquí tengo un h Y aquí tengo el otro h Al cuadrado R cuadrado Y este es el torque Que el sistema está tratando de aplicar sobre el suelo Y es la raíz La que tiene que soportar ese torque Para evitar que el árbol se caiga Veamos El tema de la raíz Pero también miremos Lo que significa para la fibra del árbol Porque este árbol aquí Al estar siendo doblado hacia allá Ustedes observarían el tronco Ustedes van a observar De que la fibra se está aquí estirando Es casi como un resorte Y se está comprimiendo por el lado interior Y eso es básicamente el torque que está absorbiendo Por efecto del peso Y de la inclinación Que por ejemplo puede provenir del viento Veamos ahora primero lo de la fibra Y después lo de la raíz Y después lo darías